¿Qué es el suelo degradado? Podemos considerar un suelo degradado aquel suelo que se aparta en gran medida de las condiciones naturales de su formación y que abandona las propiedades iniciales. En ese efecto, el hombre o la actividad antrópica tiene mucho que decir. Podemos interpretar la degradación de los suelos o bien como pérdida de espesor del mismo por erosión, podemos interpretar también como pérdida de materia orgánica y de otros coloides, que son los que influyen enormemente en toda la fisicoquímica y disponibilidad de nutrientes y podemos considerar también un suelo muy degradado aquel que hemos empobrecido o se empobrece en nutrientes o macronutrientes, micronutrientes, tipo nitrógeno, tipo fósforo, indispensable para el desarrollo vegetal, tanto en condiciones naturales como en condiciones agrícolas, sin olvidar como es natural que los suelos son los soportes de las plantas de cultivo y demás. Otro punto importante es los efectos de la contaminación, o sea, todo lo que se puede derivar de la actividad humana a través de metales pesados, a través de productos orgánicos, también pueden alterar enormemente este suelo y producir su degradación. Gracias. Gracias.